Bueno, desde hoy está vigente para la administración central, ya lo estaba para hospitales, el estado de asamblea, lo cual implica que cada delegado define el horario, la modalidad y la duración de la asamblea. Mañana tenemos una jornada de protesta, también los delegados definen la modalidad de la protesta y la duración de la protesta. Y el miércoles 12, una jornada de abandono de tareas, concentración y movilización de toda la provincia en la capita. Luego de ratificar el plan de lucha, desde el gremio reiteraron el pedido de reabrir la discusión salarial. Cuando pedimos la apertura de la negociación es obvio que hay deterioro del salario y nos basamos en el acta que firmamos en marzo, que establece que si hay deterioro del salario, las partes pueden volver a reunirse. Pero además una consigna muy clara que dice, si hay un peso para uno, tiene que haberlo para todos. Mientras tanto, organizan desde el gremio un cronograma para la jornada de protesta de este viernes. Mañana se realiza un estado de jornada de protesta. Tenemos ya la concentración a partir de las 10 de la mañana, vamos a hacer en el ARCEP, luego a las 11 en el Pablo Pizurno y a las 12 en la Secretaría de Cultura, allí cerca de la Plaza España. Mañana, si va a haber jornada de protesta, los compañeros están liberados para salir de sus reparticiones, puede haber cortes de calle de formas sorpresivas.